Uno, dos, tres, 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 tres. ¡Era, tía! No te pidieron nada, yo no soy mujer real. No te pones, yo soy chocinofán y de chavarón. Tú sabes que yo tengo lo que no tiene boca. Cuando soy postinuerco, entusiascabotada. La mujer sabe lo que nos toca. Si quieres todo eso, que nos toca la roca. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado Sábate, tú me estás notando, te estás comenzando, ya no tengo nada ¿Y era mío pa' cuándo?